Son 33 productores que participan en la siembra. Llegar a 53 hectáreas en el municipio de Cumanayagua es la aspiración en una contienda para la cual el país dispone del paquete tecnológico. Alcides Hernández es un asociado a la UPC El Tabloncito que ya dejó plantada una hectárea. Posteriormente sobre el 20 de este mes vamos a sembrar otra más que sería la segunda hectárea para cerrar con dos hectáreas. En el mes de noviembre sembraría unos 4 y en diciembre cerramos ya con 6 hectáreas más para cerrar las 12 hectáreas que tenemos de plan para esta campaña con una gran inversión de 24% que se le va a poner tecnología de punto a las casas de tabaco que entre 21 y 25 días el tabaco está listo de fumar. Sería una rotación por las casas de tabaco que pasaría tres veces con un aumento de la calidad en más del 20% con respecto a los otros tipos de casas de tabaco. 100 fuegos completará las 70 hectáreas con productores de otros municipios. Dividido en tres etapas este campesino cumanayagüense dejará sembrada 12 hectáreas. El agua está garantizada, la corriente está garantizada también, ya están depositados los kilos que lleva la UPC, todos los insumos de la campaña están garantizados, las semillas las tenemos, incluso tenemos que ver una buena noticia que el instituto nos ha dado tres variedades nuevas que vamos a incursionar con muy buen rendimiento a nivel de país, vamos a experimentar esas tres variedades. Ya el año pasado experimentamos la 2021 con muy buena aceptación. Nuestros suelos aquí del municipio están infectados con la fitórtora que se le dice comúnmente la pata prieta, son muy resistentes a la pata prieta y muy buenas en la hora de la capa de exportación. Por resolver aún está el otorgamiento de créditos bancarios, proceso que facilita la siembra y asegura las plantaciones, vía a través de la cual garantizan una zafra necesaria para el país, por lo bien cotizada que resulta la hoja en el mercado internacional. Guillermo Martínez López, No Disur.